La tienda de Tomás Sánchez, tu tienda amiga y de plena confianza. Ropa para señora o caballero y todo en cuanto homenaje para el hogar. Te asesoramos personalmente, tanto en muebles como en electrodomésticos. Pide presupuesto sin compromiso, haremos realidad esa cocina que siempre soñaste y te la financiamos sin intereses. Tienda de Tomás Sánchez, calidad y experiencia dando servicio a Nerva desde 1940.